El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Chava, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué dice? Hay un montón de temas buenos, ¿no? Temas buenos. Vamos de lo general a lo particular, ¿no? Porque este tema es por demás interesante. A ver, les voy a leer lo que encontré por aquí. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia desde el pasado viernes en el que reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a recurrir a servicios de reproducción asistida y les reconoce el derecho a desarrollar una vida familiar. Cierto. Inclusive adoptar, niños. En eso se entiende que la Corte está reconociendo el derecho de adoptar para las parejas del mismo sexo. Sí, está calientito el criterio de la Corte. ¿Por qué entra en vigor hoy? Sí, entra en vigor a partir de hoy, exactamente. Y es una jurisprudencia, no es un criterio aislado. ¿Qué significa jurisprudencia, doctor? Ok. La Corte y los tribunales federales constantemente están emitiendo veredictos. Cuando es uno, dos o tres fallos, van creando a través del tiempo, van creando a través de la repetición de actos, tesis aisladas. Ajá. Pero cuando se conjuntan cinco criterios, en el mismo sentido ya se convierten en jurisprudencia. Esa es una de las partes de la conformación de las jurisprudencias. Hay otras partes también que conforman jurisprudencia por contradicción de tesis. Un tribunal dice una cosa, otro dice otra cosa y la Corte atrae esas contradicciones y determina quién de los dos pudiera tener razón o inclusive, decir, ni uno de los dos más bien está en medio del veredicto. Ok. Y esa es jurisprudencia por contradicción de tesis. Ok. Aquí este tema se dio por reiteración, es decir, ya antes se venía dando este tipo de resoluciones por parte de la Corte, hoy ya se ha juntado por parte de la primera sala cinco casos idénticos y determina que efectivamente, con independencia de que hoy todavía los legisladores de los diversos estados de la República, inclusive el Congreso de la Unión, estén discutiendo si es legal, si no viola derechos humanos fundamentales el hecho de que pues personas del mismo sexo puedan llevar una vida familiar normal, incluyendo un desarrollo familiar con los niños. Hay mucha discusión, hoy la Corte dijo ya no se desesperen tanto, ya tratados internacionales lo reconoce y nosotros también lo estamos reconociendo. ¿Qué implicaría? Que aunque las leyes locales o inclusive federales pudieran negarlo o no reconocer la posibilidad que personas del mismo sexo puedan adoptar a niños, pues evidentemente con este criterio se va a tener que dar de manera necesaria y rigurosa. Es una batalla que personas del mismo sexo han estado de manera constante librando, no les ha ido tan bien, sobre todo porque la iglesia ha sido una principal opositora diciendo que es contra natura. Y a bote pronto pudiera verse así, ¿eh? Pudiera verse así. Este tema fue inclusive discutido en la Constitución de la Ciudad de México que sí se quedó concluida. Solamente hay 29 temas que estarán analizándose de hoy y mañana, mañana es el último día para que concluya la Constitución. Sí, sí, sí. Creo que sí se va a poder cumplir. Hasta ayer culminaron con 71 artículos y hay temas de verdad de mucha trascendencia, inclusive este es uno de ellos, pero con este veredicto de la Corte que dio el viernes pasado y que a partir de hoy ya fue publicado en la Gaceta Oficial del Poder Judicial de la Federación, ya tiene la calidad de obligatorio a partir de hoy. Así que quien pudiera encontrarse en una controversia donde se le esté negando este derecho, puede buscar este criterio de la Corte, esta jurisprudencia y desde luego que seguramente los tribunales que conozcan el caso le dan la razón. Dice aquí que los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron basar su decisión en las consideraciones incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Exactamente, exactamente. Donde hay, recordemos, están reconociendo la capacidad de hombres heterosexuales y homosexuales para crear a los niños. Exactamente, exactamente. Podríamos muchos considerar que no sería lo apropiado para dar una educación a los niños, sobre todo porque, bueno, el hecho de tener una familia conformada al seno de un hogar, pues las caricias, los actos son normales. Entonces el niño está viendo cómo está desarrollando precisamente a esos que les va a llamar padres, que aunque pudieran ser dos hombres o dos mujeres incluso. Entonces, naturalmente podría ser criticable, pero jurídicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya determinó, con los antecedentes que hay, que para ellos evidentemente es violatorio de derechos humanos si se les niega ese derecho. Ese criterio ha sido trasladado inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy la Corte Mexicana también hace suyo y en base en ello, bueno, el derecho va evolucionando y hoy lo que parecería que es un escandalazo, en otros tiempos hoy es una realidad. México se obligó a cumplir con toda prontitud a partir del 10 de junio del 2011 la ampliación de los derechos humanos establecidos en la Constitución, cuando se reforma precisamente el artículo primero constitucional, donde no solamente tiene la obligación, la autoridad de salvaguardar los derechos humanos, sino inclusive protegerlos. Y en este caso, bueno, hay un derecho humano fundamental reconocido así en los tratados internacionales y que hoy ya es derecho vigente, derecho positivo. Bueno, en esta nota informativa también recuerda que a mediados del año pasado se declaró inconstitucional diversos artículos de los códigos civiles de Puebla y Chihuahua porque estos enunciaban que el matrimonio y el concubinato eran unión exclusiva entre hombre y mujer. Exactamente, así estaba prescrito, así estaba definido, se definía el matrimonio primero como la unión de un hombre y una mujer, el concubinato igual, porque el concubinato y el matrimonio derivan precisamente de la misma circunstancia, con excepción de que no hay un documento firmado por quienes hacen unión familiar. Pero los derechos son muy similares, ¿eh? Y bueno, los hijos, ni se diga, los hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Entonces, pues ha ido evolucionando. Antes, cuando pues había personas que se entendían y podían unirse en matrimonio, es cuando generalmente se les liberaban muchos derechos. Después el tiempo fue dándole otra cara al derecho y ya no es necesario que estén unidos en matrimonio para como para que se adquieran derechos. Pero ya quedó definido por la corte. No es la unión de un hombre y una mujer. Puede ser la unión de dos hombres entre sí, de dos mujeres entre sí, y el derecho ha ido avanzando tanto que hoy en día pueden desde luego adoptar hijos y formarlos dentro de un sano familiar. Insisto, el asunto es interesante, es muy criticable acorde a la idiosincrasia mexicana porque habrá quien diga, pues es que yo no estoy de acuerdo, los niños cómo van a desarrollarse de manera desviada cuando vean que sus padres son del mismo sexo. O inclusive se visualizan algunas caricias, ¿no? Parece que se va a distorsionar. Pero bueno, ese es el derecho de la corte. Así lo ha establecido. Por eso estamos nosotros en este siglo y eso nos tocó vivir. Insisto, podría ser criticable sobre todo desde el punto de vista moral y religioso, pero desde el punto de vista legal ahí está. El derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo entra en vigor a partir de este lunes 30 de enero luego de las consideraciones de los ministros de la corte. ¿Qué tema? Va a reabrir el debate. La polémica. Seguramente. La polémica, sí. Sobre todo de la derecha, ¿no? Que siempre se ha opuesto precisamente a ese tipo de decisiones y bueno, creo que razón no les faltaría. Pero también debemos ser muy respetuosos de la legalidad. México no se puede quedar rezagado en relación a lo que se viene avanzando a través de la globalización del derecho en otros países. Dos temas más. Doctor, explíquenos en qué consistió esta otra suspensión que le concedió un juez federal a Cuauhtémoc Blanco. Es el mismo amparo que se había promovido en contra del juicio político que le iniciaron los señores legisladores. Recordemos que cuando se promueve este juicio de amparo... ¿A solicitud de arrancar? Exactamente. El doctor Raúl Carranca promueve precisamente este juicio político. El Congreso pues lo lleva de manera muy rápida y el alcalde promueve un amparo precisamente por violación a sus derechos fundamentales de defensa. Aduciendo que pues no se le dio oportunidad de defenderse. Promueve ese amparo. Un juez federal admite ese amparo y le ordena al Tribunal Superior de Justicia que ha tenido el expediente que lo dejara ahí en stand-by. El Congreso se inconforma y dice, no, espérame, estás mal, se le tiene que dar trámite. Se inconforma y esa conformidad le es favorable al Congreso y se destraba, se destraba y le dice, no, no, no. Que camine, que se llegue hasta el dictado de la sentencia, que los magistrados lo juzguen, pero que no ejecuten el fallo. Que fue lo que presumieron los diputados la semana... La semana pasada. La semana pasada, ¿verdad? Es correcto, la semana pasada. No obstante ello, te quiero comentar que en todo juicio de amparo hay una suspensión provisional que de entrada un juez federal te concede bastando con lo que tú le digas en tu demanda. ¿Por qué? Porque la ley de amparo obliga a los litigantes que tú expreses los hechos bajo protesta de decir verdad. Si se descubre que tú les mientes, te pueden acusar después penalmente por una falsedad en declaraciones. Entonces tú le expones al juez, señor juez bajo protesta de decir verdad, me siguieron un juicio donde a mí no se me dio la oportunidad de defensa, y en base en eso el juez te dice, se suspende el acto reclamado, ya no camine. Cuando los señores legisladores vienen y se inconforman, dicen, sí es cierto lo que dice Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, sí se le dio chance que se defendiera, no quiso aceptarlo. Y por eso los magistrados dejan la trase de suspensión provisional y le dan trámite. Pero el juez federal, en tanto se resuelve esa inconformidad, recibe toda la información documentada por parte del Congreso, por parte del Tribunal y por parte de la defensa del alcalde. Entonces ya el juez federal, con documento en mano, ya sin que le digan las partes, sino con documento en mano, verifica y dice, no, espérame, sí advierto que el juicio se fue en Fast Track, que sí efectivamente hay tiempos que no se respetaron, y dice, entonces, le doy la suspensión definitiva a Cuauhtémoc Blanco para que se lleve a cabo todo el procedimiento, pero que no se dicte sentencia, que omita dictar sentencia. Entonces, ¿qué es lo que le queda al Tribunal Supremo de Justicia? Lo que ya hizo, lo que ya hizo el martes pasado, el jueves pasado, que fue notificado al alcalde que tenía tres días hábiles para poder ofrecer algunas pruebas de defensa. Ese plazo se le vence el día de mañana y estará seguramente aportando los elementos de prueba por escrito, no tendrá que ser de manera personal. No hay necesidad que vaya. No hay necesidad. El tribunal tendrá seguramente pasado mañana o el jueves el acuerdo recibiendo ese documento y después citará a las partes. ¿Quiénes son las partes? La comisión formadora, que es los tres legisladores para darle seguimiento al caso, que es el diputado Estefán Francisco Moreno Merino, Julio Espín y la diputada La Triste. Ellos tres le van a dar seguimiento, estará el fiscal también como órgano acusador y bueno, pues estará también el alcalde con su defensa haciendo las conclusiones que estimen pertinentes. Hasta ahí se va a quedar el expediente. Si acaso los magistrados analizarán, sesionarán para ver cuál será la postura, pero no pueden dictar la sentencia. Ahí se va a quedar hasta que el juez federal resuelva el fondo del asunto en relación a la inconformidad que plantea el alcalde. Esto es que se le violaron o no sus derechos de debido proceso durante la sustanciación del juicio. Si diera la razón del juez federal al alcalde puede ordenar la reposición de ese procedimiento a partir de cero y que le respeten los plazos. Por eso los señores legisladores, yo no sé cuál era su prisa, eso es lo que ocasionan en hacerlo fast track, eso es lo que ocasionan. Si le hubieran dado la pauta con calma, bueno, probablemente el amparo no hubiera tenido estos efectos, pero hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, esto es así, el señor juez, yo creo que más o menos en un par de meses podrá emitir el fallo correspondiente y si le otorga la suspensión al alcalde, desde luego el amparo definitivo al alcalde, los legisladores pueden inconformarse, claro. Todavía. Todavía y también al revés, si no le considera el amparo al alcalde, su defensa puede interponer revisión de amparo y eso pues sí podría llevarse por lo menos otros, una revisión de amparo unos seis meses aproximadamente, eso estamos hablando del amparo, no estamos hablando de la controversia, que la controversia está caminando por separado también. Bueno, ya cuando surjan más dudas le preguntamos, nos ayuda muchísimo y bueno, antes felicidades por este reconocimiento desde usted, inmerecido reconocimiento del foro morelense de abogados. Oye, qué padre a ver las imágenes de lo que ocurrió este fin de semana, les pongo en contexto, el foro morelense de abogados decidió nombrar el auditorio. El auditorio de las oficinas, exactamente. Doctor Cipriano Sotelo Salgado. Guau, no, de veras que, te lo juro que es muy emocionante, mira, ahí no me lo puedo creer. Bueno, ahí estaba haciendo, no, todavía no sabía. Te quiero explicar que los abogados nunca me mencionaron que yo sería reconocido de esa manera, sin embargo, me estuvieron, insiste, insiste, insiste en que fuera yo a inaugurar los cursos. Entonces, yo decía, ¿por qué quieren que yo inaugure? Pues ustedes inauguren. Entonces, me dicen que yo abra precisamente la cortina y ya voy viendo mi nombre y francamente, mira, fue una sorpresa, me quedé en shock y además la gran responsabilidad que ellos representan, porque es una gran responsabilidad. Imagínate, el auditorio donde se preparan todos los abogados, donde el conocimiento jurídico está latente y que lleve mi nombre, caray, tremendo paquetote que me eché encima, pero es un honor, es un gran honor. No es lo mismo que se inauguren con tu nombre en un salón de baile o un parque acuático, es el auditorio donde el conocimiento jurídico debe estar siempre presente y bueno, pues tengo un tremendo paquetote, esperamos no defraudar a mis amigos, compañeros. Estaba a reventar ahí el auditorio de Foro Morelense de Abogados, pero créeme que me quedé en shock, pero fue una grata, grata, grata sorpresa. Nunca me lo imaginé. Con razón me decía el maestro Charlie Moreno, póngase traje, yo dije, ¿por qué me vas a tener que decir cómo voy a vestir? Que yo me siento a gusto así con mi camisa y mi pantalón toda la semana ando de traje. Póngase su traje, insiste, insiste, insiste. Ya después le dije, discúlpame amigo, lo que pasa es que pues no sabía. Ya entendí. Ya entendí el bronconón al que me involucré. No, pero la verdad que no, no tengo palabras para agradecer a todos mis compañeros abogados que estuvieron ahí presentes. Se inauguró un curso muy, muy bueno, vino un ponente colombiano y una juez local a darnos parte del conocimiento, pero recibir el apoyo de todos los abogados que hubieran votado para que estuviera mi nombre ahí adornando el auditorio, de veras que son palabras inmerecidas. Es un reconocimiento en vida. Gracias a Dios en vida todavía. No esperemos perderla, como muchas veces se hace, el post-mortem. Sí, qué padre y bueno, nosotros presumimos de su amistad y nuestro más sincero reconocimiento también público a nombre de todos los que integran este equipo de trabajo. Equipazo. Equipazo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, y felicidades. Nos vemos el próximo lunes. Primero Dios, aquí estaremos. El doctor Cipriano, aquí con nosotros. Regresamos. Regresamos.